Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 18 de diciembre. En muchos lugares se celebra Nuestra Señora de la Esperanza. En esta tercera semana de Adviento, es imposible preparar Navidad prescindiendo de la contemplación indecible, del gozo esperanzado que poseyó Santa María por el futuro próximo inmediato de su parto. Eso es lo que se quiere expresar con la expectación del parto, como se le llamó también en otro tiempo, o Nuestra Señora de la O, como popularmente también se le denomina hoy. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El anuncio del ángel a José nos sitúa ya en la proximidad del tiempo mesiánico. La interpretación que de esta escena hacen ahora los especialistas, titúa a José bajo una luz mucho más amable. No es que él dude de la honradez de María. Ya debe saber, aunque no lo entienda perfectamente, que está sucediendo en ella algo misterioso. Y precisamente esto es lo que le hace sentir dudas. ¿Es bueno que él siga al lado de María? ¿Es digno de invertir o de intervenir en este misterio? El ángel le asegura, ante todo, que el hijo que espera María es obra del Espíritu, pero que él, José, no debe retirarse. Dios lo necesita. Cuenta con él para una misión muy concreta. Cumplir lo que se había anunciado que el Mesías sería de la casa de David, como lo es José, hijo de David, y poner al hijo el nombre de Jesús, Dios salva. Misión propia que corresponde al Padre. Cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel. Admirable disponibilidad la de este santo varón israelita, sin discurso ni postura heroica ni pregunta. También da su fiat, su consentimiento para obedecer los planes de Dios. Por sorprendente que sean, conjugándolos con su profundo amor a María, acepta esa paternidad tan especial con la que colabora en los inicios de la salvación mesiánica, a la venida del Dios con nosotros. Deja el protagonismo a Dios, el Mesías. No viene de nosotros, viene de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. La alabanza que hizo María, feliz tú porque has creído, se puede extender también a este joven, fiel y obediente a la palabra, el justo San José. Señor Jesucristo, ayúdanos a edificar nuestra propia santificación en la entrega generosa, en la búsqueda de tu gloria y en una obediencia fiel bajo el patrocinio de San José, el Padre que custodió a los dos corazones, el corazón de nuestra madre y el corazón del Hijo, el Verbo Encarnado. Por eso, te agradecemos la fiel custodia que a través de este siervo ahora nos confías en estos últimos tiempos en la figura de San José. Amén, amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.